miren nada más aquí nos encontramos por aquí qué tal viejón cómo anda bien lo encontré cambiándose aquí me agarró aquí me agarró este tapando mis misarios aquí andamos en la grande móvil mi gente la conocimos por primera vez por primera vez pisamos algo aquí pues nos metemos aquí adentro verdad miren acá tenemos al otro viejón un saludo por ahí para las cámaras del travieso claro que sí un saludito de parte de su amigo victor hugo huerta bajo quintista en los grandes de tijuana vamos a mandar un saludito a todos los seguidores de mi amigo el travieso elías aquí estamos en la grande móvil nos agarró cambiándonos el viejón pero aquí estamos todo bien eso es todo mi gente y cuéntenos cuéntanos qué estamos haciendo el día de hoy aquí o miren hoy se grabó un vídeo un vídeo de una cumbia sabrosona para que la esperen hay este hay mi amigo el travieso elías les va a avisar verdad cuando cuando salga pero se grabó la cumbia de las burras y se grabó el vídeo del corrido de freddy torres hay para que estén pendientes gente bonita así es mi gente por ahí les vamos a ir avisando cuando se venga esta cumbia cita movida verdad y por aquí vamos a tener unas cuantas palabras de josé al alfredo rodríguez miren nada más que que andamos caminando miren ahí está mira qué tal viejón cómo se le está pasando bien contento pariente travieso elías de que nos salga esté honrado con su presencia no es porque usted esté aquí pariente pero todos todos ustedes son parte del crecimiento de grandes de tijuana mil gracias por ese apoyo para entonces lo digo de todo corazón por todos ustedes que se están uniendo para poner en alto a los grandes de tijuana hoy hoy en día gracias a dios estamos en otro escalón más arriba y nunca me voy a ganar a cansar de agradecerle a todos ustedes los influencers que también van para arriba en sus páginas que tomen su tiempo de venirnos a apoyar pariente de travieso alías te lo digo corazón muchísimas gracias por honrarnos con su presencia usted es grande de tijuana verdad es parte del crecimiento ahí estamos a la orden muchísimas gracias muchas gracias señor alfredo fíjese para nosotros ser uno un honor también venir aquí a convivir un poquito con todos ustedes y se viene este éxito la historia de las burras la el vídeo oficial se ha grabado el día de hoy y la verdad que nos estamos pasando muy bien ahorita vamos a echar botanita y todo eso pero aquí estamos pues acompañando estos viejones a los grandes de tijuana mi gente estén pendientes porque esas rolitas se van van a estar buenísimas mi gente primeramente adiós y nos vemos este sábado 9 de septiembre no sábado 9 de septiembre ahí en en la coqueta nightclub de santa maría california ahí van a estar todos nuestros amigos influencer que se están uniendo todos para poner en grande o en lo alto a sus amigos los grandes de tijuana en verdad que les puedo decir muchísimas gracias que diosito derrame miles de bendiciones sobre todos ustedes por ustedes estamos en otro escalón más arriba gracias a dios y si vamos a más para arriba es porque dios así lo quiere por el apoyo de todos los programadores de radio en todo estados unidos méxico y centroamérica y por el apoyo del público y por ahí por el apoyo de todos ustedes como influencia mil gracias nunca me voy a cansar de agradecer verdad de de todo el apoyo y al día que yo deje de hacerlo ese día este esto no va a pasar ese día que desaparezcan los grandes de tijuana si un día yo dejo de agradecer el apoyo que ustedes le están dando a los grandes de tijuana ese día que desaparezcan los grandes de tijuana así de sencillo para entonces todo lo que está pasando es porque dios así lo quiere por el apoyo de todos los programadores de radio y por todos ustedes como influencia y por supuesto porque el público así lo quiere mil gracias y bendiciones para todos mi gente estén atentos porque estas rolitas van a venir próximamente estén atentos para que le demos el apoyo a los grandes de tijuana mi gente saludados cuídense mucho gracias dios los bendiga saludos chulada